Música Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escuchar Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, la moda o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novela que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestre mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño hambriento y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Pedí nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando tu tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa qué suceda No puedes negar que siempre estuve contigo Ojalá que si vuelvas yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarte Tus merías se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus merías se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa, regresa, regresa Así Regresa, 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 regresa Regresa, regresa A mí, a mí A mí, a mí Regresa, 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 regresa